Son las 12 horas con 14 minutos, 12 horas con 14 minutos, tenemos a nuestro frente, ustedes ya lo están viendo, al equipo del hospital de nuestra ciudad de Calama en el día de hoy. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Nos encontramos frente, se van ellas a dar a conocer, le quiero recordar a ellas que estamos con Radio Sensación en la Área, Radio Carnaval en Calama y Radio Atacama la Grande en San Pedro de Atacama. Para que también envíen allá un saludito y capaz que tengan alguna acción de trabajo también allá en San Pedro de Atacama o los pueblos del interior. Comenzamos con las damas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Kenia Carvajal, soy tecnólogo médico del Hospital Carlos Cisterna, específicamente de la unidad de laboratorio clínico. Del laboratorio clínico. ¿Ya? Mi nombre es Sonia Jara, soy la enfermera delegada de epidemiología del Hospital Carlos Cisterna. Ajá, todos se van a querer enfermar ahí. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Godoy, yo soy tecnólogo médico también y coordinador de la unidad de medicina transfusional. Algunos todavía lo conocen como banco de sangre. Ay, se cambió nombre, ¿ah? Coordinador. Sí, coordinador de la unidad de medicina transfusional. Ah, mira. Pero que en el fondo, cuando nosotros hablamos más docente, decimos el banco de sangre. Que se hace constantemente, todos los meses, una colaboración voluntaria para todas aquellas personas que quieran donar sangre. La verdad es que es muy necesaria. Así es que con ellos tres vamos a estar conversando, sobre todo comenzamos con la enfermera. Porque seguramente que ella es la que está ahí atenta con este tema del día a día, con el enfermo de esta epidemia que es la hepatitis. Que a veces la gente no la conoce mucho, ¿ah? No le toma la atención. Exactamente. Bueno, la idea de hospital y como grupo interdisciplinario del hospital es acercarnos a la comunidad. A través de la información, debido a que este día de mañana se cumple otro año de lo que celebramos como prevención contra las hepatitis. Comunicarle a toda la comunidad de que existen tres tipos de hepatitis. Que es una enfermedad de tipo infecciosa que nosotros podemos prevenir. Con lo cual, dentro de lo que es la hepatitis A, que es la de transmisión vía alimentaria, es la cual ha dado grandes problemas en el fondo este año a tres regiones. Que es Santiago, Viña del Mar y Antofagasta. Y en lo cual tenemos que empezar a trabajar en cuanto a la prevención. En el hospital Carlos Cisterna, el día de mañana, va a trabajar todo lo que es la prevención en el paseo peatonal de acá en Calama. Ya. Sí. En el paseo de Ramírez. Juntos mañana. Juntos mañana, porque mañana también se va a llevar a efecto otra actividad que se llama el machismo mata. A ver, vamos a estar en conjunto entonces trabajando con la comunidad. Eso es importante. Es importante. Ver el acercamiento de todo lo que son las instituciones públicas para la comuna de Calama y los pueblos de interior. Así es que esta prevención que tenemos, que es la más común, la que más se conoce, que la hepatitis proviene de alimentos que no han sido bien tratados, que no lo han lavado como corresponde en el ámbito de la legumbre o de la, no, de la... Hortalizas. Hortalizas, por ejemplo, cuando no las lavan bien. Exactamente. Ahora, eso es lo que queremos nosotros difundir a la comunidad. Que sabiendo que como es una enfermedad que se produce por una manipulación de alimentos o mala manipulación de las aguas, tenemos que saber que en la casa tenemos todos los medios para prevenirla. Ya. Importantísimo. El lavado de manos a la salida del baño, al preparar los alimentos, a darle la comida a nuestros hijos, a los adultos mayores. Es súper importante, esa es como la precaución estándar de mayor impacto para que se pueda prevenir. Que se ha perdido, porque era un tema cuando éramos menores, cuando éramos pequeños, era una obligación todo el día. Uno estaba todo el día lavándose las manos. Exacto. Las manos parecía que se iban a gastar. No, y era un tema importante antes de comer, alavarse las manos. Y lo tenemos por costumbre, porque quedó inserto en el ADN, entonces uno está constantemente lavándose las manos, sin darse cuenta, hasta de la llavecita, de repente el agua está relaida. Pero bueno, es parte de uno. Exacto, no hay que evitar, ni por el frío, ni por un montón de cosas, no lavarse las manos. Lo importante, antes de almorzar, culturizar a nuestras familias que se tienen que lavar las manos. A la salida del baño, también el lavado de manos. Sí, el lavado de manos es muy, muy, muy importante. ¿Y qué otro tipo de hepatitis existe? Porque me hablo de tres. Existe, claro, la de tipo B y la de tipo C. La de tipo B está relacionada con la transmisión sexual, el uso de agujas, por ejemplo, los tatuajes, los piercings y la hepatitis C también. Ah, y ahí se ha visto más, porque hoy día es más común ver a los chicos con... Con tatuajes, con piercings, ya que es una tendencia. Sí es importante de que, bueno, los chiquillos que tienen estas prácticas, saber de que tienen que ir a lugares donde cursen con la certificación para tatuar, en cuanto al tatuador se puede... Se tiene que colocar la vacuna en contra de la hepatitis C. Por lo tanto, esto se ha incrementado. Lejos, lejos. Pero sobre todo la hepatitis A, que es la de transmisión alimentaria, debido a que, a que como tenemos una gran cantidad de población flotante que no come en sus domicilios, sino que sale a comer afuera, ¿cierto? Comen en lugares no establecidos. Los típicos carritos que no están con la certificación de Ceremi de Salud ni de Servicio, es aquí donde son estos focos que se ha propagado el tema de la hepatitis A. ¿Ya? Entonces se hace el segundo llamado preventivo, está relacionado a comer o en la casa, bajo las medidas del lavado de manos, o en restaurant o sitios que son, en el fondo, aprobados por Ceremi de Salud. Que sean aprobados por la Ceremi de Salud. Exacto. Y tanto Kenia como Alberto, ambos son tecnólogos. Kenia, esto del hecho de ser tecnólogo, el que ve con el tema de la sangre, o ve los exámenes. Nosotros, como unidad de laboratorio clínico, somos quienes realizamos los exámenes. En este caso, realizamos para determinación para virus de hepatitis A, B y C. Para hepatitis A somos el único centro de la región que tiene disponible el test. Entonces, anda, excelente saberlo. Así que la gente tiene que sí o sí, este tipo de situaciones a veces no se sabe. Ahí nos quejamos del ámbito de la salud y teniendo, porque no es tan solo eso lo que tiene Calama, también sabemos que tiene por ahí el mamógrafo. El mamógrafo, sí, del anexo. El anexo, tiene el mamógrafo de Sudamérica. Sí. Entonces hay una preocupación por la salud de la ciudad de Calama. Por supuesto, y hay un compromiso permanente. Nosotros siempre hablamos de que en realidad la gente que trabaja en el ámbito de la salud, es gente que ustedes tienen mucha, mucha, un don de ayuda para los terceros. Más allá de, la profesión la lleva muy incerta porque hay que trabajar con la comunidad y tienen que tener la empatía para que la comunidad se sienta tranquila también de lo que ustedes están realizando. Sí, 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 sí. Bueno, yo no quería saludar a don Alberto porque yo fui a donar sangre y no me quiso, no se puede decir, lo tenemos ahí en barbecho. No, Alberto, la verdad es que ellos nos hicieron ahí un previo examen así, con rapidez y no había caso, no había por dónde. O sea, las ganas de poder donar era intensa, pero responsablemente ellos aún ante la necesidad, de verdad que no se podía y bueno, es importante que esto se hace constantemente y todos los meses, pero hay tiempo en que se hace como una campaña más masiva para esta donación. Entonces, ustedes hoy día siguen trabajando para la comunidad y mañana van a estar entonces en el parque, en el paseo Ramírez, desde las 11 hasta las 1 de la tarde. O sea, dos horitas que van a estar ahí para que la gente se pueda ir interiorizando. Si usted va al centro a pagar alguna, hacer alguna... Trámite. Algún trámite. Me está acompañando el estereo, entonces ustedes me van a tener que apoyar, ¿eh? Si van a hacer algún trámite, aprovechen de pasar por el paseo Ramírez, ahí van a estar ellos atendiéndole, esperando, también le hacen prevención y esto es muy bueno, porque de verdad que uno si bien es cierto que sabe que puede tener tal o cual cosa, pero no se va, no está muy comprometido con el ámbito de la salud. En cambio ahí, con rapidez, le pueden ver los primeros pasos y después la van derivando para en caso de... Sí, seremos para responder sus consultas, sus dudas, sus inquietudes respecto a la hepatitis mañana en el paseo Ramírez. Todo lo que tenga que ver con la hepatitis mañana, pero si le hacen alguna reconsulta igual. Siempre dispuesto. Siempre dispuesto. Oye, queremos agradecerle la visita, pues. Muchas gracias. Oye, nosotros tenemos un ratito más la visita del Seremi de Medio Ambiente. También tiene que ver con usted el Medio Ambiente. Sí, de hecho tenemos un área de Medio Ambiental en el hospital. De hecho somos un hospital libre de mercurio, hemos tratado de implementar el tema del reciclaje a través de salud ocupacional. Así que sí, estamos también comprometidos con el tema. Han estado trabajando internamente, es más, estuvieron haciendo algunas actividades, no hace mucho, no alcancé yo ahí, pero sí me enteré de algunas cosas que hacen como manualidades de reciclaje. Sí, de reciclaje. Y eso es buenísimo porque le van enseñando tantas cosas que se van sacando de allí. Exactamente. Todo lo que no sirve, de tantas cosas que le llevan a los enfermos, todos los que son paquetitos, bolsita, etcétera. Todo eso se va reciclando y va ayudando también a colaborar con el Medio Ambiente. Exacto. Bueno, agradecerles a ustedes esta visita y a ustedes invitarlos a continuar en forma diferida con cada una de nuestras radioemisoras. Recordemos que la hepatitis está actuando, así es que a tener cuidado. Mañana si quieren saber algo más al respecto, ellas van a estar cordialmente junto con Alberto, él, atendiéndoles allí en el Paseo Ramírez para que en conjunto puedan ir respondiendo a las consultas que les puedan ir realizando. Oye, que tengan buenos días. Muchas gracias. O buenas tardes, ya nos vemos con las noticias. ¡Mamá, mi amiguito!